Comienza Nisa Y Nisa que empieza buscando Y la respuesta por parte de la mexicana Y esto empieza con la intensidad Espera vamos El ha pasado Mierda 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 estoy jugando Estoy jugando boludo Pues mira ha pasado Que estaba la esquina Encima del ring No pueden estar los segundos Encima del ring cuando comienza Alana versus Nisaster El ha estado dominando muchísimo En Palana Ni fuerza tiene hermano Salvador le había dicho a uno de la esquina Que se bajara No sé que estaba haciendo ahí No se estaba equivocando No tiene que estar ahí Tiene que estar en su sitio El español debería aprovechar un poco La mayor envergadura Sacando más el chap de izquierda No meterse en la pelea En la corta Que le hubo a la jugadora mexicana Sí, es que Jaime La herida Para el reloj Ana que es un poco más bajita Que Nisa Y está trabajando De abajo Es que Nisa Está sacando la mierda Tiene más y pesa más Tiene ventaja en todo Todo eso tendría que ser Una derecha perfecta No, le ha sacado la chucha Pero si estoy bien Pero es que Perra No para de recibir golpes La lana Le ha partido a las dos Sí Está Gana Mucho mejor Cuando le camina ¿Sabe? Por ejemplo Ahora otra vez La izquierda La derecha Está mejor En lo que se llama La distancia Y Haití está No, no, no No, no 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 Madre mía Le está pasando muy mal Liza Xteren Lana tiene Buen nivel de boxeo Y además De una manera muy ofensiva Y con variedad de golpes Por ejemplo Ahora ha tirado Una izquierda por fuera Que dicen los mexicanos De engancho Crochet Que decimos es España Y está más en el sitio La clave del boxeo Normalmente es la distancia Está fuera de distancia La gochadora española No llega prácticamente A pesar de que Fíjate ahora Por ejemplo Se ha quedado un poquito Para pero se queda No tiene capacidad defensiva Y eso al final Hace que la peleadora azteca Se esté sacando mejor El golpe Y esté dominando Este primer asalto Técnicamente Lufus Oye, oye, oye Podría pasar Lo va a parar No, no La vas a matar La vas a matar La vas a matar La vas a matar El perro Está siendo un inicio complicado Basta, Freezer También puede ocurrir Que haya caos Mamita La pelea Un poco Qué Qué pitufa Agresiva ¿No? No, no De hecho hay mucho Si se intenta el cauténdico Madre de un Exacto Si te hacen tres o cuatro cuentas Y no paras de recibir golpes Claro, claro El árbitro puede intervenir Qué chaparra asesina Hermano Que estaba manifestando La peleadora mexicana No mantenga el puño adelante Si no paras de recibir golpes Tampoco tiene sentido Claro, claro Estás perdiendo Y además Cuando hay conteos aquí O las caídas Eso Madre mía Yo creo que es un poco Lo que veríamos hablando Alana es una tía Que estaba muy enferma Desde antes Y se le ve Creo que le saca 10 centímetros O algo así ¿No? Mejores fundamentos técnicos Que la boxeadora española Que es un poquito más No, no tiene nada Fuerza La Anishaster Cero fuerza La campana La ha venido bien La campana Nunca mejor dicho Y ahora entra la otra La Amablis Entra 30 segundos dura Pero Pero vas a ver Esos 30 segundos Entra Selin La Amablis 30 segundos Le pone Con todo su alma Es ganar Con mucha solvencia Que ha estado Incluso yo creo Es la hermana De la Ari Muchas responsabilidad Ahora para Feli Están las chaparras Que han boxeado De México Rivers Eso es La Ari Lama Ahora la Habana Pura chaparretas Mexicanas No, Dios No, Dios No 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 Qué ha pasado No tiene Tan larguirucha Que es Hermano Le cuesta levantar El brazo No la ha tumbado De milagro Pero la deja Medio frita La deja La amablis Ahora Se viene La amablis Como tú decías Defensa facial Ahí Porque va muy embarada Están con todo Con ánimo De desbordar Prácticamente Bueno Bueno Es que está con todo Eso Yo me la llevo No 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 Pobre Pelirroja El chocas Va a entrar A defenderla Madre mía Nada más Uff Ha sido Nada más Empezar Vamos a ver Entró con Con todo Puro odio Hasta el codo Con mayor Actividad Y desbordando Oh viejo Bien México El Mariano Debía ver esto Era que Alana o Amablis Peleen Contra el Plexche Las mexicanas Salen sabiendo A qué van Más que las espaldas Y en cuanto huelen sangre Van a por Uppercut Van a jugar Muy ofensivo Van a pelear Y ahí ya Se fundió Pero entró así Con todo De la pelea Entró a matar Después ya bajó el ritmo Tanto Misaster Como Heli Son Bueno Son incluso más altas E incluso pesan más ¿Verdad? Pero es que no es una cuestión De eso No, efectivamente Como que no es una cuestión De como 6 kilos Creo que la Heli Estar más fuerte Es el ganador Es cuestión de De visión De ritmo Y por ahí La peleadora mexicana Está un poco más metida Ahora se ha cansado Porque también Le ha metido un ritmo Que no es mi medio normal Y ahora está bajando Un poco el pistón Y una cosa importante Que hay que tener en cuenta En todo momento Y es que En este formato Ahora Ama Va a tener que repetir Contra Misaster Es decir No se baja a descansar Misaster sale fresca Ama tiene que pensar En que tiene otro round Pues eso En gestionar las fuerzas Sí Sí, sí Vamos a ver Qué puede hacer Zellin Que de momento Ha conectado pocos golpes La que la estuvo más difícil Pues la ama Entró directo Contra Misaster No te gires No te gires Si te estoy hablando Cuidado Que Zellin le contestas algo Cuidado Que le ha dicho Que no se gire Cuando le está dando Unas indicaciones Para que le escuche Claro No te puedes dar la vuelta No sabemos el tiempo Que queda Jaime De asalto No sale De ningún sitio Nos falta ahí El crono Que es importante Nos falta el crono Yo creo que estaba puesto Dos minutos Y le vas a dar cuenta Que era tres Que era tres Por eso Jaime ¿Tú qué harías Siendo las luchas Españolas Que harías En esta Pues hay que mantener Un poco El tipo Cuando ves Tú Parece un chihuahua Enojado Cuando tú peleas Con tu nivel Hacia abajo Es muy fácil Cuando peleas De tu nivel Hacia arriba Es ahí donde Tienes que saber sufrir Es lo que están haciendo Y bueno A ver si son capaces Me parece muy Claro Han llegado A recibir No más las españolas A recibir Esa sola empujada Claro Como ganó La Rivers Del año pasado Impactando No más Así quiere ganar Las mexicanas Salieron a matar El Zubis El Sprint Entró con todo Al principio Entró con todo Nooo Uh En la boca ¿No? Uh Un equipo gane 3 de 4 Y ya ganaría La pelea Eso es Bueno Bueno Eso fue al principio Es que se come No, no No ¿En qué caso Me ha puesto Hermano Pujo Hasta el casco Casi vuela Eso fue los 30 segundos Me lo dejo Me lo dejo Me lo dejo A Sandro Está la falsa creencia De que el casco protege mucho Pero el casco es casi más Para evitar Cortes cabeza con papura Que otra cosa Porque me dijo Sandro Te pegan hasta con el casco puesto Y te retumba toda la cabeza Totalmente Totalmente Aparte que ya Te parece que pierdes hasta la visión Todos los que comienzan Ama y Nisa Vamos a ver ahora El cansancio de Ama Después del round Contra Zelin ¿Cómo le afecta Contra Nisa? ¿O se va con todo? Me sorprende Que salga de una manera Tan Tan enérgica ¿No? Como diría Un castito Le quiere trabajar El espanto La quiere impresionar Sacando más malo Aunque se ve Que está cansada Si tuviera esa frialdad Largo sus brazos De la Nishater Pero sin Sin fuerza Puede El 1-2 Y doblar con la izquierda La ama está peleando Dos seguidas Con el paso atrás Tienes medio combate ganado Porque está cansada La mexicana Pues se ha conectado Ahí Ama Vamos a ver Si Nisaster Necesita entender Que tienen que jugar De pelear De una manera más apensiva Que ama tal vez Está un poco más tranquila Pero te sigue conectando Muchas combinaciones Vamos a ver Aquí estaba fundida La ama blitz Por eso digo Duró 30 segundos Pero fue un buen Aquí no Aquí no se puede planear Ojo a un pedalo Que haya conectado Anisaster Algo golpe A derecha De la pérdida Se lo está reponiendo Tiene más Tiene más energía Viene de desechar Claro Tiene desechar Ha estado un tripito Si flautas Cuatro minutos No os empujéis No os empujéis No os empujéis El Nishater Pura de más Salva nos mantiene Siempre en el ring Atentos a cosas Antes de la pelea Pero sabes lo que pasa Que está Como si fuera un campeonato De todo el mundo Que es lo que tiene que ser Están viendo más de cuatro millones De personas Y el árbitro no puede permitir Que haya irregularidades ¿Entiendes? Entonces es así Las van a cometer Evidentemente Las van a cometer Porque se llevan Llevadas un poco El Bernabéu Llenísimo Metes el codo Metes todo El nuevo Santiago Bernabéu Se está notando El cansancio De la mexicana Qué estallo Impresionante Malvin se puso lento Está fundida La Mavlitz También es verdad Que Nisa Está teniendo Sus oportunidades Está golpeando Más que en el primer asalto Eso es Yo creo Que está haciendo Mejor Tercer asalto Que primero Sin duda Vamos a ver Qué pasan Estos últimos segundos Del tercer asalto Recordemos Que ahora Nisaster Tendrá que aguantar Ahí va a ser Un problemón Un problemón Anticipo Que va a ser un problemón Porque aquí El tema físico Fíjate como se está notando La mexicana Que está medio frita Sí, sí Está cansada Puede ser el momento ahora Necesita Atacar como sea Necesita conectar Ahí va Cuidado Cuidado ahora Tiene que abrazar Tiene que utilizar Abrazos cariñosos Después viene la de Alana Con Selin Esa cosa es cine Quizás Ha cometido dolor La peleadora mexicana De salir también Con el ritmo Había mucho odio Entre esas dos Nisa con su golpe Cura al enemigo Sigo Parece que Vamos a ver Estos últimos segundos Otra vez la campana Ya Ahora se viene la buena Ahora se viene la buena Ojito Alana estaba como un torito Se impactaba eso Menos mal que ahí llevaba casco Porque se lo hubiese cogido Toda la nariz Se ha fundido La Mavlitz Pero la lana Harto cardio Harta resistencia Han tenido más oportunidades En este combate Mira esa espaldita De la lana Derecha que iba muy bien dirigida De la española Si yo me hago ahí Por ejemplo Como ha metido Con golpe curvo Un poco el óper Desde demasiado lejos Quizás La peleadora mexicana Se ve que hay Es de la geme Que en algunos golpes Que reciben Que algunos van con potencia Las españolas Están de pie Pero se quedan Como aturbidas ¿Verdad? Bueno Esta es buena La falta de costumbre También Es que el saber Aquí ya sabes Que llegarás En función De lo madre Madre mía Nada más ha salido Ojo La diferencia De la altura Es la última ¡Qué altura! Carajo ¡Pum! 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 ¡Toma a tu altura! ¡Pum! Los pobres pelirrojas Alana quiere cortar La distancia Y hacer ¡Pum! ¡Pum! ¡Aí está a tu altura! ¡Oy, oy, 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 oy! Si no interviene el árbitro La noquea O bueno Me da la sensación Que por Alana Pelearía toda la tarde Sí, sí, sí Yo creo que el formato No la beneficia Ella quiere Ella quiere más Sí, sí, sí Sí, sí Yo aquí estaba Un poco en plan El gif ese ¿No? De la pelea ¿Qué estamos viendo? Bueno, dos minutos Para que salga ¡Qué intensidad! Le hizo la mague Que todavía ha hecho Carajo antes ¡Qué hija de puto! Le hizo la mague No pueden apagar el combate Yo creo que Porque hay un punto No, no, repetición Repetición Espera, vea Repetición De cómo le engaña El choque de guantes Mira, mira, mira El choque de guantes ¿Qué estamos viendo? ¡Guantes! ¡Mira, mira, mira la intensidad! ¡Hija de puta! ¡Mira! ¡Toma la mague No, le hizo ¡Oso! ¡Tremenda la pitufa! ¡Oso! No le chocó el guantes Directo Va a matarla Tremenda la lana Tremenda Mucha resistencia Yo la hubiese puesto A pelear en vez del Mariana Alana le trabaja Bajo, arriba O sea No está yendo tan a lo loco Le está haciendo un trabajo Sí, sí Oye Ha estado con variedad de golpes Arriba Y como tiene que ser Es que no para de recibir golpes Claro Vamos a ver No, no, no Para ese saco de boxeo Alana ha venido muy preparada Ya está 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 Tú, tú, pum, pum Tú La voy a decirnos antes de la seguridad También de los deportistas Y de los... Más que seguridad Que también se perra Es un cautécnico Sí, es decir Cuando hay alguien en el ring La reventó La recibe golpes La reventó Bueno, ha sido Una auténtica peleaza Por parte del dúo mexicano Amablich Y alana Que se lleva la victoria Y misaste dice el ingreso Que lo ha pasado Verdadera La rana La ranisa Están muy contentas Seguro por Todo el trabajo Que han tenido que hacer Puta las chaparras mexicanas Una bestia ¿No? La gente que estábamos siguiendo ¡Unas bestias! Muy bien, muy bien Ganaron las mexicanas ¿No? Las anuncios Supongo, ¿no? ¿Cómo festejaron? No vi Resultado Señoras y señores No hay Quinto round Decisión Unánime Por cuatro puntos Gana Team México ¡Pues efectivamente Ferra Había sido un 3-0 O sea que el cuarto sobraba Pero el cuarto también lo han ganado Amablis Y Alana Unánime Unánime De Alana y de Ama Que no les quitan esa sonrisa Ya en semanas Es que te queda Fíjate tú ahí A la rana Y Amablis Diciendo por aquí Bien, bien, bien Buena ¡Hasta la próxima! Ya Subti Chau.